El líder opositor Juan Guaidó prometió el miércoles intensificar la presión contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, a pesar de ser despojado de su inmunidad parlamentaria y con la amenaza de ser arrestado en cualquier momento por haberse proclamado mandatario interino. Guaidó, quien es reconocido como presidente interino por más de 50 países, desconoce la decisión de la Asamblea Constituyente, alegando que ese órgano es ilegítimo. La Asamblea le quitó los fueros a Guaidó por considerar que usurpó las funciones de Maduro y aunque no es inminente un arresto, el proceso seguirá su curso en el Tribunal Supremo de Justicia. El oficialismo tiene influencia en ambos órganos. A pesar de su optimismo, el miércoles por la tarde, Guaidó canceló su participación en un acto en el barrio capitalino de Petare, donde cientos de personas esperaban su visita. En un país sumido en una grave crisis económica y política, y aún sufriendo el efecto de los apagones masivos que comenzaron durante el mes de marzo, Guaidó sigue cosechando opiniones encontradas en la calle, entre los que ven en él una esperanza para cambiar de gobierno y los que lo ven como un emisario del gobierno estadounidense. La Asamblea le quitó las funciones de Maduro. La Asamblea. La Asamblea. La Asamblea. La Asamblea. La Asamblea.